Una indecencia, lo que hace en el tema de los desahucios. Utiliza un eufemismo, normalización, exactamente dice, normalización de las barriadas sociales a través de la optimización del parque de vivienda de promoción pública, o lo que es lo mismo, echar a los inquilinos de las viviendas sociales a la calle para tener viviendas vacías para ofrecérselas a los desahuciados por los bancos. Indecente, indecente. Aprovechar las desgracias de uno para tener viviendas vacías, para dárselas a otro. Pone a competir a dos sectores sociales, pone a competir a los extremeños a ver quién es más desgraciado. A, por supuesto, a los extremeños que están inmersos en procesos de ejecución hipotecaria y a los que están inmersos en procesos de desahucio, porque él, el señor Monago, se ha convertido en el mayor desahuciador aquí en la región. Es indecente. Traslada una imagen infamante y deshonrosa del inquilino de la vivienda social. Los llama poco menos que aprovechados, maleantes, para que así esa medida sea bien recibida por la ciudadanía. Y para erigirse, en definitiva, como el salvador, el redentor de los desahuciados por los bancos. Si quiere buscar soluciones que apliquen las medidas que se están aplicando en Andalucía. Eso sí es buscar soluciones. Eso sí es buscar soluciones. La izquierda en Andalucía está buscando soluciones expropiando a quienes son parte del problema, a las entidades financieras, no a los que están en riesgo de exclusión social, que muchos de ellos están en las viviendas sociales como inquilinos. Por tanto, medidas vacías que no ayudan, medidas fantasmas que no ayudan ni al sector de la construcción ni a las familias más necesitadas. Medidas indecentes como la que él ha propuesto para los desahuciados.